En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia Con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora Amigos, buenos días. Nos encontramos como todos los jueves a las 9 y 30 de la mañana En su programa Libertad con Historia Para tener una charla más sobre los diferentes aspectos de nuestra historia Para el día de hoy contamos con la comunicadora y especialista en Historia del Arte La Magíster Alba Choque Alba, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Maritza Y agradecida porque hayas accedido a la invitación en el espacio Con quien vamos a conversar sobre la iconografía referente a nuestro héroe Miguel Grau Que como todos saben, él tiene una destacada participación en la defensa de nuestro territorio Precisamente en la campaña naval durante la guerra con Chile que comenzó en 1879 Sobre Grau se ha hablado, pero también se ha hecho muchas representaciones Y vamos a comenzar con Alba para que nos defina para nuestros amigos oyentes ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de iconografía? Muchas gracias Maritza y saludo a todos los oyentes de Libertad en Historia Cuando hablamos de iconografía tenemos que comentar que es acerca de esos símbolos Esos detalles que recrean la imagen en este caso de un personaje como es Miguel Grau La iconografía tiene que ver con esos significados Qué atributos se colocan alrededor de personas reales Inclusive hay alegorías que nos van a tratar de transmitir mensajes Que muchas veces pueden ser ocultos si es que no conocemos sus valores Y creo que a través de Miguel Grau vamos a identificar varios de estos motivos iconográficos o simbólicos Para que el oyente tenga una mejor claridad de nuestra conversación En esta iconografía, tal como la describes, también va de acuerdo a las tendencias estéticas de la época Sí, efectivamente estamos hablando que las primeras representaciones de Grau En realidad son representaciones tanto escultóricas y pictóricas Pero que son recreadas Entonces tienen que tener un origen, tanto para la escultura y la pintura El origen de esta iconografía tiene su base en la fotografía Estamos hablando que al Perú la fotografía llega en 1842, mucho antes de la guerra Y la fotografía va a resultar un arma importante inclusive para los chilenos Que van a enviar a fotógrafos para documentar la guerra Y en Lima, la casa fotográfica más importante que quedaba en la calle Comercio 197 Actual, Girón de la Unión, es la Casa Curret En esta casa pues llegaba la alta aristocracia limeña Gente también de medianos recursos para, digamos, de alguna manera retratarse Y los hermanos Curret pues recurrían a una serie de atributos para tratar de una manera psicológica Y a capturar, digamos, el aura, la visión de los que iban a hacerse este tipo de fotografías Y los hermanos Curret pues van a ser los primeros que van a hacer los retratos No solamente de Miguel Grau, sino también retratos fotográficos como por ejemplo de Bolognesi Bajo estas famosas cartas o tarjetas de visita, ¿no? Las tarjetas de visita pues eran una especie de fotografía tarjeta Que reemplazaba ahora nuestras actuales tarjetas de presentación Que tenían unas medidas de 10 por 15, 10 por 6, depende del tamaño Y Grau pues se manda como todo ciudadano de la época A hacerse un retrato fotográfico Después también con su familia, inclusive hay una foto con uno de sus hijos Se le dijo mayor, pequeño Y este retrato fotográfico va a ser la base de inspiración Para poder recrear la imagen de Miguel Grau De lo que sigue hacia adelante ¿Cuándo se toma la fotografía Miguel Grau? Justamente se toma antes, en el mismo año, antes de inicios de la guerra En 1879, la Casa Curret tiene un registro de eso Aparte, él se manda a hacer otro tipo busto, ¿no? Una forma de más cuadrangular Ambas van a servir de base para los diferentes artistas Que van a recrear la imagen de Grau Y es más, en cartas escritas a su esposa Miguel Grau refiere que, por favor, le mande a reproducir Una docena, dos docenas de estas cartas de visita O cartas de presentación, también se llamaba Para que él pueda distribuirlas entre sus amistades Porque tenía tus amistades chilenas, ¿no? Entre el propio ánimo chileno Claro, claro Como Pras, por ejemplo Pras era su amigo, ¿no? Efectivamente, sí, ¿no? Y entonces, estas cartas de visita De alguna manera, como la pintura era todavía muy costosa Pues servía de una manera de difundir O dar a conocer la imagen de las personas En el siglo XIX, finales del siglo XIX Cuando Grau se toma O sea, él sí se toma una foto propia Porque hay algunos personajes que han sido sacadas La imagen de fotos familiares, ¿no? Sí En el caso de él, él sí se toma Porque además la foto era cara en aquel entonces ¿No? Eran caras Y no es una fotografía sobre papel Sino sobre metal Placa de platino de metal Que era una de las especialidades de los hermanos Courret ¿Sabes qué? Los hermanos Courret también tenían una sucursal en Valparaíso Sí, sí, porque en el periodo ya de la guerra Ellos ya trabajan nada más en Toman algunas fotos Creo que la tomé Chorrillos Ahí nomás queda Pero ya empiezan a tomar ellos Y a trabajar en Valparaíso hasta el final de la guerra Sí La foto que se toma de los Courret Es un Grau de cuerpo completo De tres cuartos De mirada de tres cuartos Con la clásica barba, ¿no? Que él presenta Que también era un estilo característico de corte Digamos de los caballeros de finales del siglo XIX El tema de la barba pues estaba vinculado A un tema de intelectualidad A un tema del hombre moderno De ese periodo Como quería verse reflejado Grau Obviamente los Courret ponen una escenografía De acuerdo al personaje Viste además una suerte de guardapolvo tipo militar ¿No? Y que esta imagen Y con la disposición clásica de Grau Con la mano en el estómago Que es otro de los atributos O forma parte de la iconografía Particular de nuestro héroe Pero también Napoleón tenía Esa característica, ¿no? Sí, efectivamente Napoleón va a ser la inspiración De esta pose Digamos llamarlo Dentro de la pintura Que van a copiar de alguna manera Nuestros libertadores Como Bolívar Que hay representaciones de Gil de Castro Que tiene la mano justamente también Dentro del uniforme En el estómago Y que también va a copiar San Martín No solamente él Y otros libertadores Al resto del mundo Como Washington Lo que hace es que Napoleón va a instaurar Este modelo de representación Que se ha querido un poquito Plantear por un lado Que es una pose Vinculada a temas de masonería Pero por otro lado Pero por otro lado Está también que dentro De las buenas costumbres De la época Del retrato Y de la fotografía Posteriormente Se daba de que El hombre Una postura Vinculada a la nobleza A digamos A ciertas cualidades Era colocar Para no tener Las manos sueltas Pues en el interior Del traje En todo caso Claro Eso es bien interesante Porque hay que saber Entender Que era toda una especie De visión De parafernalia Para la fotografía Y eran además posadas ¿No? Ya Como tú dices La fotografía Es la base Casi como el molde Para que se puedan inspirar Ya Posteriormente A su muerte ¿Cuándo se hace Otro tipo de representación? Por ejemplo Ya Ya ha muerto Miguel Grau Claro Bueno Después que ya se traen Los restos Finalmente Hay una peripecia Tú sabes Para traer los restos De Grau Al Perú Pues comienza Ya a gestarse La idea Primero en Piura De que se debe Realizar monumentos O en realidad Es un busto Lo primero que se hace Y se toma como base Ese retrato fotográfico Que habíamos comentado Pero el busto Solamente Pues es de Es de frente Y llega hasta el pecho Y se le coloca Además Un sistema de pedestal Triangular alargado Y se va a colocar En la plaza Delante de la iglesia matriz Esto es en Suyana ¿No? Primero Esta escultura Este modelo escultórico Se encuentra En la misma plaza De armas de Piura Y después se va a trasladar A Suyana El primer busto De Grau Se erige En 1885 O sea muy fresco Muy fresco Después de la guerra Y los de Suyana Finalmente Lo llevan A dos años después Me parece Hacia A la plaza A la plaza Grau Que van a renombrar La plaza independencia Plaza Grau Y hasta ahí Se va a mantener Lamentablemente Y eso quiero hacer Un llamado a atención Hay muchas noticias Estaba bastante deteriorado Y además Es la primera Porque se creía Que era la del Callao Pero en realidad Es la de Es la de Suyana La primera ¿No? Y es lógicamente Porque él era de ahí Y además Se inspiró bastante Tuvo un Una Un fuerte impacto En las En su En su región ¿No? Por muchas razones También fue diputado Por Paita Hay que entender Entonces Era un personaje Bastante completo Y más aún Con su Gran papel en la guerra De ahí Por ejemplo Tenemos Otra que Le podría Cronológicamente Continuar En En una En construcción Sí En el tema También Escultórico Pues La que sigue La siguiente Representación Hubo Hay Antes de eso Antes de hablar De lo De la Del monumento Que se erige A Grau En el Callao Que se supone Que es la siguiente Hay registros De que se hizo En Guarochirí El siguiente Busto De Miguel Grau Pero eso Falta documentarlo En todo caso Se debe haber perdido Porque no se encuentra En la imagen Respectiva Y era un busto Muy similar Al que se encuentra Actualmente En su llana La siguiente Representación Se va a dar En el año 1897 Que está En la plaza Constitución Del Callao En el puerto Del Callao Es un monumento Que toma como modelo Un modelo italiano Porque Su impulsor Va a ser Faustino Piaggio Que va a contratar Que es un Emigrante italiano Que tiene negocios En el Callao Y que va a contratar Al italiano Bartolini Para que haga Todo este monumento En la parte principal En la parte superior Se encuentra Grau Señalando hacia el sur Señalando hacia La parte sur Arica Y se encuentra Levantando la mano En una posición Que nos hace recordar A las esculturas Romanas Tipo Augusto Primaporta Por ejemplo Entonces ¿Por qué? Porque hay un antecedente Italiano En el escultor Que realiza la pieza Y no solamente eso Si uno ve El pedestal Tan alargado Que es un obelisco Romano Transformado Para finales Del siglo XIX Va a haber muchos elementos Como barcos romanos Que se asocian Al propio monitor Huáscar Es muy interesante Iconográficamente Entonces ¿Qué pasa? Están relacionando De esta manera La imagen de Grau Con la de Digamos Un dirigente importante Histórico De todos los tiempos Como puede haber sido Augusto Que transformó En ese caso El imperio romano En su momento Claro Por eso hablábamos De que habían tendencias En las esculturas Y que además No eran cualquier No se le encargaba Cualquiera Eso también Cuando tengamos Otra oportunidad De conversar contigo Vamos a encontrar En otro tipo De representaciones Iconográficas En realidad Nosotros estamos Saltando a las que son Más emblemáticas Porque en realidad Se han hecho En muchas plazas Hasta plazas Muy pequeñas De ciudades Pero estamos hablando De las más emblemáticas El callado Es importante Después tendríamos La de la plaza Grau Ah sí Sí Ahí Comienza a surgir Un decreto ley El 7908 Que se plantea Hacia 1934 Que se cree Un gran monumento En Lima Simultáneamente Con otro gran monumento Paralelo En la ciudad de Piura Para conmemorar La gesta de nuestros héroes Y en este caso específico De esta ley La 7908 Es una ley Para crear el monumento A Grau Ya se había creado La avenida Grau La que actual conocemos Y se pensaba Colocar este monumento En el caso de Lima Donde está cerca A la facultad De San Fernando De medicina De San Marcos Y entre El actual Hospital 2 de Mayo Entre esos Ese espacio Iba a estar Pero El espacio Era muy pequeño Para la época Muy angosto No tenía la disposición actual Y comenzaban a jugarse Donde se iba a colocar Finalmente Este monumento Se hace un concurso Internacional Va Durante el gobierno Finalmente Del presidente José Luis Bustamante Rivero Se va a dar la inauguración En 1946 Y va a ser El escultor español Víctor Macho Quien va a ganar Este concurso Y va a crear Un monumento Que en realidad No tenía al inicio La figura de Grau Pero que Había mucha presión De senadores Y diputados De la época Porque se les representaba Porque estamos hablando De la escultura De inicios Del siglo XX Donde lo que se gesta Son una serie De alegorías Era la tendencia mundial Más que la representación Pura de la realidad Lo que hace Víctor Macho Es colocar Si ya bueno Más o menos Nos ubicamos Donde está actualmente El monumento Es colocar Un también pedestal También Pero mucho más ancho Sobre el cual En la cúspide Se va a poner Una escultura De la fama Pero más que la escultura De la fama Yo diría Que está vinculado A esa famosa escultura De la victoria De Samotracia Que se encuentra En el Museo Louvre Si uno se da cuenta La disposición Porque la victoria De Samotracia En el Louvre Está sobre un barco Está en la parte Delantera de un barco Y también Esta imagen De la victoria Que se encuentra En el monumento Grau También tiene Esta misma disposición Que tiene la misma Sintonía Y a los lados Hay pasajes Del enfrentamiento Del Huáscar A su vez También hay Representaciones Alegóricas De las luchas De la humanidad No solamente De los enfrentamientos Que hubo con Chile En el combate De Iquique Y de Angamos Y en la parte delantera Se va a colocar Como un superhéroe En realidad Lo pone Víctor Macho Levantando la pierna Y con los brazos Cruzados A Miguel Grau Con un tema Un poquito discutible Porque utiliza Pues le presenta No solamente Elementos iconográficos Militares Que vienen de la marina Sino también Con elementos Del ejército Bueno A la parte de atrás Si coloca El timón Que representaría Pues su gesta En el combate De Angamos Que claro Le daría el toque De marina Y fíjate que este monumento Pues su primera ubicación Como dijimos Era en la parte final De la avenida Grau Por cerca De la facultad de medicina El segundo planteamiento Es colocarlo Delante del palacio de justicia Pero Víctor Macho Decía Y es normal O sea El impacto Que tiene el edificio Del palacio de justicia Se iba Iba digamos A perderse O iba a minorar La calidad Del trabajo De este monumento Donde está El paseo De los seres navales Ahí iba a estar El monumento Y finalmente Se dispone Pues se crea Este complejo De lo que es El óvalo Grau Y pues esa parte Céntrica Donde confluye la ciudad Para colocar Y creo que ha sido Una buena ubicación Este monumento Que además fue reseñado Por los principales diarios De la época A nivel nacional E internacional Claro Es una obra Muy interesante Y tiene un poco De parecido No sé Tú querés conocer Con la que está En el campo de Marte Que parece que es una tendencia Que es una alegoría A todo el proceso De su gesta Pero O sea Esta de Que está Esta de Jorge Chávez La que está En el campo de Marte Pero esta De Grau Lo que sucede Es que ya Nadie lo ve Porque estamos En una ciudad Tan caótica Que prácticamente Se pierde En medio De todo eso Esta obra Que es bien interesante ¿No? Sí Además que tiene Muchas lecturas ¿No? Colocar a Grau Cerca del poder judicial Que ya estaba construido Además El Palacio de Justicia Colocar a Grau Al lado del Palacio De la Exposición Vinculado al tema De la historia cultural De nuestro país Colocar a Grau Conectado Con la propia Avenida Grau Que lleva su nombre Con los temas de salud Entonces Entonces ese monumento La ubicación Tiene muchas connotaciones Simbólicas ¿No? ¿Qué otro monumento Tendríamos Con esta Más que monumento Me gustaría referirme Al tema de la pintura Perfecto Y después podemos retomar Si quieres el tema De los monumentos En el tema de la pintura Seguramente la más conocida Es la obra De Ramón Muñiz Ramón Muñiz Es un español Que va a ser El primero Que va a comenzar También a retratar Los temas De la guerra Del Pacífico Su famosa obra Más conocida El repase ¿No? De un soldado chileno Pues repasando A nuestras jabonas Que está cuidando A un soldado peruano Herido En la batalla de Arica Sí, de la batalla de Arica Y que además Ramón Muñiz Va a ser el maestro De Lepiani El que realiza Todas estas obras Vinculadas a la reconstrucción Visual de la guerra Del Pacífico Y Ramón Muñiz Va a ser El primer retrato De cuerpo completo Que se tiene En pintura De Miguel Grau Es un retrato También póstumo Y que obviamente Toma como base Es muy cercano A la disposición De la fotografía De Currá Que hemos hablado Al inicio Y le añade Pues le pone Un traje militar De gala De la Marina Que en realidad Grau nunca usó Pero para darle Una connotación Un homenaje A la figura De nuestro caballero De los mares Le añade también Otros elementos Simbólicos Sus atributos Que vienen a ser Digamos El gorro militar De la Marina Libros Porque Grau También le gustaba Mucho leer Era un intelectual De la época Y pues lo presenta Como un señor Un caballero Con la espada Con la vara de mando Y en fin Entonces que va De alguna manera Esta pintura Que se conserva Por ciento En la Casa Museo Grau Pues recrea Por primera vez Digamos De una manera Heroica Y noble La figura De nuestro héroe Que interesante Bueno Este cuadro ¿Dónde se encuentra? En el Museo Grau En la Casa Museo Sí Y después En la Casa Museo Naval Que está en En el Callao Y la otra pintura Importante también Pero no es tan conocida Es la que realiza Felipe Cocío Del Pomar Es un artista De finales del siglo XIX Comienzos del siglo XX Que en 1931 Pues nos plantea Un Grau Más bien dentro del Huáscar Una escena dentro del Huáscar Subiendo Hacia la Torre Principal En el momento Digamos De la lucha ¿No? Entonces esta también Es interesante Últimamente también Siguen realizándose Trabajos En torno a Grau Y Había que resaltar También Volviendo un poquito Al tema de la escultura Esa gran escultura Que se encuentra En el Paseo Cífico De Tacna En el Arco Parabólico En el Arco Parabólico Claro Que donde está Bolognesi Y donde está Grau Interesante el tema Porque Estas esculturas Refiríamos específicamente A la escultura de Grau La fundición De estas esculturas Va a caer en manos De Campayola Que es un fundidor O sea Le dan el molde El funde Porque muchas veces El nombre del artista Se pierde Pero el que Finalmente le mandan A hacer la fundición ¿No? Y que Muchos de nuestros seres Y también trabajos escultóricos Que tiene diferentes ciudades Del Perú Cae sobre esta fundición Que queda en Lima Pero que envía obras Al resto del país Esta Esta especie De técnica Podría decirse De hacerla En fundidas ¿Es la que también Se usa para la de Bolívar? La de Bolívar Que está en la plaza En la plaza Sí Esa obra de Bolívar Es la de Agurto Luis Agurto Que además También le hace Pues justamente También Un monumento Bueno Diseña el monumento Adorado Que está en Piura Hablábamos que Este monumento De la plaza Agurto Tiene una ley La 7908 Por esa misma ley En Piura En forma paralela Se va a realizar El famoso monumento A Agurto Y va a recaer En manos Del escultor Luis Agurto Todo el complejo Porque hay una serie De sirenas alegóricas La figura La figura La figura también Del almirante Grau Y escenas también De la de Iquique Y de Angamos Que van a digamos Con otras alegorías A reforzar Esa idea De héroe nacional Y humano Que tiene la figura De Grau Claro Grau representa La figura Más importante Entre todos Los que defendieron Nuestro territorio En el sentido De que bueno Él se caracterizó Por llevar a cabo La gran campaña naval Y además Por la forma En que defendió Comenzando por El desbloqueo Del puerto de Iquique Y además Se habla de que También hay Representaciones En el mundo De Grau Ahora Ya estamos Para cinco minutos Para terminar El programa Esta es una primera Visión De Grau Y también De la iconografía Sobre nuestra historia Tú desde el ángulo De tus investigaciones Y además No solamente Investigas Sino que También te has dedicado A hacer Una especie De llamados A las autoridades Para la recuperación De nuestra De nuestra historia Monumental ¿Qué nos podrías Dejar a nuestros oyentes Como mensaje? Porque Uno va a ver Una obra Y está interactuando Con Con la representación Pero también El ciudadano Tiene un compromiso Con esas obras ¿No? ¿Qué podrías tú Al respecto? Es una lástima Por un lado Que las distintas Gobiernos municipales En principio No solamente El monumento A Grau Sino muchos monumentos Tienen una idea Bastante precaria Del mantenimiento De nuestro patrimonio En el que son Nuestros héroes Son nuestros padres De la patria Son los que han forjado La historia De nuestro país Y la defensa Del Perú Y vemos Pues que estos monumentos Que se hacen De bronce O de otros materiales Metálicos Que no se deben Pintar Por ejemplo Con látex Que es una barbaridad Porque el bronce Se tiene que oxidar O otros materiales O el hierro Se tiene que oxidar Vemos el caso De la estatua De la libertad En Estados Unidos Ese color verdoso Azulado que tiene Es porque se ha oxidado El metal Pero se hace para eso No para que lo estemos Pintando de color verde Negro Al antojo De cada gobierno municipal Entonces hago un llamado A nuestro flamante Recientemente elegido Alcalde de Lima Jorge Muñoz De que la parte de cultura Que trabaja la municipalidad Pues reflexiones Sobre este tema Y que retiren Como lo viene haciendo Fíjate Arequipa Arequipa está en un trabajo De sacarle Esa pintura látex Que brilla además Y que no deja ver Las cualidades De los monumentos De los temas cultóricos A digamos A diferentes monumentos Ha empezado Por su plaza de armas Esto ya hay unos meses Que también La pileta principal Estaba como la de Lima Toda pintada látex Y la ha retirado Y ha recobrado Nuevos bríos Entonces la gente Se siente identificada Siente Dios mío Esto era así Pues démosle la prestancia A nuestros héroes Cambiando nuestra manera De ver el resguardo Del patrimonio Claro O sea Respetar el origen Estético También la tendencia La corriente Con la que fue hecha Alba Yo te agradezco muchísimo Que hayas estado Con nosotros Y que hayas compartido Con nuestro público Y bueno ¿Qué nos podrías ya decir? Estamos cerrando el programa Y espero Como te digo Volverte a tener acá Bueno Un agradecimiento A Radio Libertad A ti Luz Marixa Y nos veremos también En otra oportunidad Amigos Nos vemos el otro jueves Con un tema más De nuestra historia ¡Gracias! Gracias.